Así que bueno, mañana a las 19 va a estar inaugurando este polideportivo junto a Jorge Ferrarisi. Aguada, 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 tengo con vos. No, bueno, hablando de los modelos, justamente mañana Cristina Kirchner va a estar inaugurando un polideportivo en Avellaneda, en Villa Corina. Y justamente se va a llamar Diego Maradona. Quien sigue siendo el ídolo máximo para Cristina Kirchner, como se lo hizo saber en ese posteo de felicitación a Messi, en donde resaltó como valor de Messi que se había parecido a Maradona cuando le dijo bobo al jugador de Países Bajos. Así que bueno, mañana a las 19 va a estar inaugurando este polideportivo junto a Jorge Ferrarisi, donde cada sector va a tener, según lo dijeron, porque la idea es, como te había adelantado en los títulos, la idea es exprimir al máximo el clima mundialístico, entonces todo va a hacer referencia al mundial, al fútbol, en este polideportivo. Ya me imagino las metáforas de la señora, ya estoy, casi la estoy escuchando. Te imaginas bien porque obviamente, te decía, Ferrarisi hizo mucho hincapié en que cada sector se va a llamar como un jugador que haya estado ligado a la vida deportiva de Diego Maradona y que haya tenido cierto posicionamiento político y cierto compromiso social. Así que ahí tenés un tiro por elevación a este seleccionado apolítico que tanto le molesta al gobierno. Y se descarta obviamente que el discurso de Cristina Kirchner va a ir, por un lado, en el eje que ya dejó trascender en el Estadio de La Plata, el Estadio de Diego Armando Maradona en La Plata, en donde el día de la militancia, el 17 de noviembre, que fue su último acto antes de ser condenada por la justicia, en donde hacía una defensa de la alegría, que va a volver la alegría, va a volver la esperanza, como si ellos no fueran parte de este gobierno. Lo decían en el 2023, va a volver la alegría, va a volver la esperanza. De hecho, la fuerza de la esperanza fue el nombre del acto y ese va a ser el eje. Pero obviamente se esperan claras referencias a lo que Cristina llama el partido judicial, la mafia judicial, los medios hegemónicos que confabulan con los jueces para perseguir políticamente al kirchnerismo, etc. Va a mezclar todo al mejor estilo o al peor estilo de Cristina. Pero me viene muy bien esto que está planteando, este festejo maradoniano que quiere el kirchnerismo de mañana, porque en un ratito, si todo sale bien, voy a hablar con John Carlin, que escribió un artículo para un especial de Clarín, espectacular, acá está, muy bien, Rafa, qué rapidez, maestro. De Maradona a Messi a una Argentina menos boba. Y yo estuve charlando con él, así que en la previa, mientras estábamos allá de viaje, porque él tenía que escribir un artículo, creo que era este artículo y otro para el Sunday Times. Y hablábamos sobre esto con John, que nos conocen los argentinos así, porque además se crió en la Argentina, se educó aquí en la Argentina, porque es futbolero a muerte, porque habló maravillas y fue un fan de Messi. También lo criticó a Messi cuando no le gustaron algunas cosas. Y ve en esta idea maradoniana, cómo la política se apropió y Maradona en su momento se dejó apropiar por la política. Tiene unas reflexiones muy agudas, muy oportunas, me parece, para esta previa de la aparición de Cristina de mañana. Eso en un rato. John Carlin va a estar dialogando con nosotros. Gracias por ver el video.